Hola, soy Martina Gil, tengo 14 años y voy a tercero de la ESO. La primera curiosidad sobre mí es que soy muy organizada y necesito tener todo bajo control. Que enlaza con la segunda curiosidad, que es que me molesta mucho la gente desorganizada y que no tiene una estructura. La tercera curiosidad es que me encantaría visitar Australia. La cuarta curiosidad es que me gusta toda la comida pero odio las gambas. Y la quinta curiosidad es que la competición que más me ha gustado hasta ahora ha sido la de Japón. ¿Control? Espera que lo repita.